¿Cómo me ves? ¿Cómo está todo viviente? ¿Me doy bien? Esto es el barrio de San Nicolás en Aruba Llegamos hasta el barrio de San Nicolás en una de las puntas de Aruba para conocer este barrio tan especial Por eso me voy a encontrar acá con Tito Hola, buenas tardes, bienvenido ¿Cómo fue que decidiste que cada una de las paredes de aquí tenían que tener arte, tenían que tener colores? Cada vez hay que invitar a muralistas de todo el mundo para que plasmaran aquí sus obras Pues todo comenzó aquí en San Nicolás con 100 años atrás Donde San Nicolás era el lugar más importante de Aruba Y en 86 se puso como un ghost town Y cambiamos, nadie más hablaba de San Nicolás Y en 2015 en Bogotá, con lo que me enamoré del arte callejero y del arte en sí en total Y decidí que necesito plasmar arte Y qué mejor lugar que el lugar más importante de Aruba, San Nicolás Y así hice unas llamadas Y invité a los mejores artistas que yo pude conseguir Y todos vinieron a echarme un mano Y varios años después Somos el ciudad de arte callejero de todo el Caribe Tres murales que sí o sí tengan que ir ahora a recorrer ¿Se puede o no? Claro La de las gafas 3D Esa es una cosa loca Tenemos a Sara Quita Ofringa Cuál es el mejor windsurfista del mundo Muy bien Y también tenemos una chica de Argentina ¡Me encanta! Que es una de las mejores muralistas femeninas del mundo Debajo del nombre de Fio Silva Vamos entonces por estos tres murales ¡Vamos! ¡Vamos! Sin dudas, este mural se lleva todas las miradas en San Nicolás Observarlo es toda una experiencia ¿Habían escuchado hablar alguna vez de Insane 51 y sus murales 3D? Bueno, yo no y ahí me enteré de su arte Y por qué sus murales son virales Para poder disfrutar del gran trabajo de este artista Y dejarse sorprender Hay que tener los lentes o gafas 3D Estos que tienen por un lado un ojo azul Y en el otro rojo Ahora entiendo por qué sus murales son virales en las redes En verdad, te deja sin palabras Tito, ¿y ustedes les pagan a los artistas que vienen a pintar? ¿O para ellos es un honor estar aquí plasmado en estas paredes? Nosotros somos un organizo muy chico Si no tenemos mucha plata Pero si le damos todos los buenos tratos Que cualquier persona recibe aquí en Aruba Por esta isla feliz Pero no, no nos lo pagamos Pero sí tenemos una colección De uno de los mejores muralistas del mundo Y ahora ha convertido en un honor De poder pintar aquí Conjunto con todos los muralistas internacionales De todo el mundo Que han venido aquí Para dejar sus obras con nosotros Me hace acordar un poco a Wynwood en Miami Es un poquito como Wynwood Pero todos nuestros murales tienen un significado No pintamos solamente para pintar Otro de los murales muy fotografiados de este colorido barrio Es el retrato de la gran Sara Kita Una deportista muy querida en Aruba Ella nació en la isla Y representa a todos los arubianos en el mundo En competencias internacionales de Windsor Tuve la dicha, la oportunidad de conocerla y charlar con ella Y tiene bien merecido ese mural Colorido y alegre Porque ella te contagia una energía muy especial Además de su amor por esta isla Bueno, 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 amigos Si hay una pieza que me voló la cabeza Es la del artista urbano James Un mural que al acercarle el celular Uno puede ver en la pantalla Como la pintura cobra vida Sí, parece magia Pero la persona pintada en el mural Comienza a hablar y se mueve Gracias a la realidad virtual Una imperdible Para que te saques fotos Y graves videos en San Nicolás Y acá hay otro mural que para vos es muy importante Sí, de ese mural fue hecho cualquiera Pues sí, sí, sí La primera vez que pintaron Y puedes ver que la niña tiene síndrome de Down Sí, se llama sonrisa ¿Por qué sonrisa? Porque la escuela donde ellos van se llama sonrisa Sí, y lo hemos dejado pintar Para hacer un statement Que es un papel en nuestra sociedad Porque antes Los muchachos de síndrome de Down Quedaban siempre en la casa Pero los últimos cinco años Empezaron a ser parte de nuestra sociedad Y lo hemos dejado por Cascabel Porque es un animal muy vilenoso Que protege a sonrisa De todo el mal que hay afuera ¿Cómo me ves? ¿Cómo está todo viviente? ¿Me oí bien? Y vieron que Aruba se lo conoce como La isla del viento, del sol Bueno, lo del viento está clarísimo Porque no hay un video en el que haya salido peinada Esto fue el barrio de San Nicolás En una de las puntas de la isla de Aruba Es aquí donde podemos conocer a fondo Lo que es la revitalización de espacios Algo que logró Tito muy bien Y que seguirá seguramente sumando cada vez Más artistas y plasmando arte en sus paredes San Nicolás es ideal para que lo sumen en la lista Los inquietos que no buscan solo tomar sol Dormirse largas siestas frente al mar O quedarse contemplando el horizonte en Aruba Frente a un mar de playa Sino que vale la pena recorrer estas cuadras coloridas Prestando atención a cada detalle de los murales Observar los bancos con mosaicos Ingresar a la galería de Tito Y cerrar el paseo tomando algo fresquito Mientras se escucha una banda local Que alegra aún más este barrio lleno de historias y de arte Más artistas y de arte